Muy buenas tardes, muy buenas tardes, bueno miren, ahorita voy en camino, parece ser que por allá, en lo que viene siendo la Quintana Roo y calle 12, parece ser que hay, no está confirmado el dato, parece ser que hay una persona que pierde la vida, no sé, no sé, ahorita voy en camino, ahorita, ahorita que esté en el lugar, ahorita que esté ahí en el lugar, les voy a compartir más información, pero ahorita me dirijo precisamente a la Quintana Roo y calle 12, parece ser que hay un deceso ahí, no tengo el dato hasta que llegue, les voy a compartir más información de quién o qué se trata, pero ahorita me acaban de dar esta información y me dirijo precisamente allá, a lo que viene siendo la Quintana Roo y calle 12, vamos, vamos, vamos para allá, voy transmitiendo en vivo, para que comparta, para que comparta, ya que llegue el lugar, pues yo igual, de igual forma, les voy a compartir la información que tenga allá, allá precisamente en el lugar, ahorita voy para allá, voy rumbo a la Quintana Roo y calle 12, este es muy al pendiente, este es muy al pendiente, no está confirmado, pero parece ser que si hay un deceso ahí, no sé todavía, no sé si se trate de un hombre o una mujer, no tengo ese dato, ahorita que esté en el lugar, ahorita que esté en el lugar, le voy a compartir más, más información, me dirijo precisamente allá, al lugar, al lugar de los hechos, pues ahora sí, que buscando la manera de compartir la información de lo que acontece aquí en este municipio, obviamente de San Luis Río Colorado, vamos, vamos hacia allá, ya estamos muy próximos a llegar ahí, a la Quintana Roo, Quintana Roo y como les comento, la calle 12, ya estamos próximos para allá, vamos a ver si está, si efectivamente si hay, esta información que me están compartiendo, vamos hacia el lugar, vamos hacia el lugar, vamos a enfocar allá, al frente, vamos a enfocar el camino, donde vamos, vamos a enfocar el frente, al frente, vamos a enfocar, para que usted se dé cuenta, que ya vamos, ya vamos en camino, ya vamos en camino, vamos al lugar, vamos allá, ya nada más que tenemos que tener la precaución, porque pues hay tráfico, hay tráfico, pero ya vamos, ya vamos al lugar, para que usted, pues, esté enterado, esté enterado, de esta información, esta información que le estamos compartiendo aquí, en el lugar, pues vamos al lugar de los hechos, para que usted se mantenga, pues bien informado, ahorita vamos, vamos para allá. Si, no es Quintana Roo, si, aquí estamos, mire, precisamente si, ya estamos próximos a llegar, próximos a llegar al lugar, si, está acordonado el área, ahí, precisamente aquí, en lo que viene siendo, la Quintana Roo, Quintana Roo y calle 12, efectivamente, efectivamente, está acordonado el área, pues eso quiere decir, que es, la información es positiva, vamos a tratar de, arrimarnos hacia allá, al lugar, vamos a buscar el mejor ángulo, vamos a ir para allá, vamos a ir para aquel lado, para ver si tenemos mejor, mejor ángulo, por aquel lado, ya que, pues, si, está acordonado el área, precisamente, pues, no quiero pensar, que hace, hace meses, pues, por acá, precisamente, por la, igual, de igual forma, en la, hay unos mariscos en la esquina, donde, pues, hace meses, pues, hubo una balacera, y hubo un lesionado, y, y un deceso de una persona de sexo masculino, vamos hacia el lugar, vamos a tratar de, de aproximarnos más, para compartirle a usted, a usted la información, ya que, pues, ahí, ahí está, mire, pues, todas las corporaciones, eh, policiacas, en el lugar, sí, eh, sí, ya, ya está, periciales en el lugar, eh, sí, es, es efectivo, el deceso, vamos a, a pasarle más información, Sí, efectivamente, eh, aquí, estamos en el lugar, el lugar de los hechos, está, periciales ahí, eh, pues, sí, vemos la presencia de, también, eh, militares, eh, periciales ahí está, y justo, justamente, lo que le venía comentando, es en los mariscos, que hace, hace, pues, que eran unos meses, donde, precisamente, en el mismo lugar, eh, pues, se presentó, pues, un, un deceso en el interior de este, de este restaurante de mariscos, precisamente, aquí, en lo que viene siendo la, la viene siendo la Quintana Roo, Quintana Roo, y calle 12, precisamente, pues, ahí está, los agentes de la Amix, están en el lugar, en el lugar, en el lugar de los hechos, eh, pues, están, eh, los, eh, personal, eh, autoridades de, de la Procuraduría General de Justicia, están, están, eh, pues, eh, sacando, pues, toda la información, eh, no tenemos ahorita, de quién se pudiera tratar, si es hombre o mujer, no tengo ese dato, pero sí le podemos confirmar, eh, que, pues, sí, hay un, un deceso, un deceso aquí, en el, en el lugar, nos encontramos, pues, obviamente, respetando, eh, la, la, la línea de, de, de amarilla, el cordón amarillo, eh, para no interrumpir, y, pues, no ser parte, también, de, de, de este, de este deceso. Bueno, ahorita vamos a compartirle, eh, pues, de qué se trata, si es hombre o mujer, o, de qué se trata, pero ahí vemos en el interior, el interior de este restaurante, eh, precisamente, donde se encuentran las sillas, eh, a donde, pues, donde está acordonado, a donde, pues, ahí se encuentra personal de la Procuraduría General de Justicia, en el, en el lugar, en el lugar, en el lugar de los hechos, y, obviamente, pues, ese personal de la AMIX, de la AMIX, de la AMIX, aquí se encuentra, eh, haciendo, pues, lo, con, lo, con, lo, con un dente, toda la información que ellos, eh, tienen que, eh, recabar, eh, ahorita desconozco, desconozco, eh, pues, más, más, más información, pero sí, sí, hay, hay, hay un deceso. Vamos a tratar de buscar, de buscar más, más información. Bueno, les compartimos más información, ya que tenemos más información, precisamente, aquí en el mismo lugar, hace más de, más de un mes, eh, pasadito del mes, a donde se presentó también una balacera, y, pues, pierde la vida una persona del sexo masculino, también, eh, un trabajador de, de este restaurante de mariscos, quedó lesionado, en este caso, le decimos que, pues, hay un deceso de una persona del sexo masculino, desconocemos, eh, la entidad, el nombre, pues, por respeto, vamos a, a, proteger ello, pero, pues, sí, eh, parece ser que es un joven, un joven del, alrededor de unos 20, 30 años, se pudiera decir, pero es un joven que, pues, desgraciadamente, pues, eh, fue abatido a balazos, dicen que se escucharon alrededor, alrededor de, de, de tres, tres disparos, eh, tres detonaciones, pudiera haber sido más, pero bueno, es lo que revelan ahí, parece ser que fueron tres detonaciones con arma de fuego, se desconoce, se desconoce el calibre, que hayan usado, y se desconoce, eh, pues, obviamente, pues, la persona, o la persona que hayan, que hayan cometido este, acto indebido, este, pues, este, eh, aquí donde pierde la vida, parece ser que es, es un joven del sexo masculino, pues, pues, abatido a balazos, en el mismo lugar, como lo repetimos, que hace, hace, eh, pasadito del mes, a donde, pues, también por acá, vemos, eh, la presencia de militares, están en el lugar, eh, recabando información, eh, justo, pues, acordonada toda, toda, toda esta área, eh, donde, pues, se presenta esta, esta balacera, y el deceso, de una persona del sexo masculino, es la información, que le estamos compartiendo hasta el momento, estamos transmitiendo totalmente en vivo, en el lugar, en el lugar de los hechos. Ahorita, pues, está, personal de la Procuraduría General de Justicia, eh, pues, también la presencia de agentes de la AMIX, eh, recabando información, y, pues, eh, en unos momentos más, pues, pues, a lo mejor arriba a la unidad de, de la funeraria, pues, para hacer el levantamiento correspondiente del, del, del cuerpo, del, los restos de, al parecer, un joven, un joven de, un joven del sexo masculino, es, es la información que tenemos hasta el momento. Eh, parece ser, pues, quedó, quedó, quedó sentado allí, por respeto a los familiares, no voy a hacer el acercamiento, es un joven de alrededor de unos, qué será, unos 30, 35 años, eh, que estaba, pues, tomando alimentos, comiendo mariscos en el restaurante, a donde, pues, fue abatido a balazos, eh, se dice que, pues, fueron tres, tres detonaciones con armas de fuego, el, el cuerpo de él, pues, queda, queda sentado automáticamente en la silla a donde se encontraba, en la mesa, donde se encontraba, pues, comiendo los alimentos sagrados, mariscos, pues, esta es la información que le compartimos hasta el momento, es lo que tenemos, eh, pues, las autoridades correspondientes están haciendo lo correspondiente, y, pues, aquí en el lugar se encuentran las autoridades de los tres gobiernos, policía municipal, AMICS, militares, agentes de personal de la, de la Procuraduría General de Justicia, eh, pues, que están recabando la información para posteriormente, como les comento, pues, el levantamiento del, del, del cuerpo, de los restos de la persona que fue abatida a balazos, precisamente, de nueva cuenta, decimos, de nueva cuenta en el mismo restaurante, nada más que lo que cambia, pues, en el, no es, en el mismo lugar donde, pues, eh, queda, queda sentado automáticamente, pues, la persona que fue acribillada a balazos, se desconoce, como les comentamos, se desconoce el calibre que se haya utilizado para privarlo de la vida, eh, lo que sí le compartimos, que, eh, la información que tienes, es una persona, joven, 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 todavía, pues, era, estaba joven, y en donde, pues, eh, fue abatido a balazos. Estamos transmitiendo totalmente en vivo, precisamente, para las personas que se acaban de conectar, desde aquí, de lo que viene siendo, la calle 12, y, la 12, y, Quintana, Quintana, Quintana Roo, a donde, pues, les, repetimos de nueva cuenta, a donde, hace más, pasadito de un mes, a donde, pues, también acribillan a balazos a otra persona, el sexo masculino, y de igual forma, pues, también quedó, eh, un trabajador, un trabajador de este restaurante, lesionado con arma de fuego, esta es la información, que, hasta el momento, le estamos compartiendo. Si tenemos más información, que podamos compartir con usted, eh, con gusto, lo vamos a hacer, ahorita, hasta el momento, es la única información, la única información, que tenemos, que podamos compartir con ustedes. Pues, pues, desgraciadamente, pues, hay que decirlo, el día de hoy, hace unas horas, escasa unas horas, se le tomó protesta, al nuevo director de seguridad pública, y, pues, mire, pues, se decía, pues, estábamos comentando, el presidente municipal, estábamos comentando, de que ya se había tranquilizado la violencia, aquí, en San Luis Río, Colorado, y, pues, mire, a escasas horas, ya se presenta una, una balacera, se presenta un deceso más, eh, pues, obviamente, reprobable, donde, pues, estábamos viendo, hace una o dos semanas, estábamos viendo que, pues, estaba tranquilo San Luis, y, pues, ahorita, pues, ya esto cambia, cambia el panorama, es lo que le vamos a decir, con un deceso, un deceso, precisamente, hoy, que, pues, hay que recordar, y hay que decirlo, hoy, que toma protesta, y que, pues, ya toma posesión de la comandancia de policía y tránsito, eh, el nuevo director de seguridad pública, bueno, pues, esto es lo que le podemos compartir hasta el momento, esperemos que, que esto no continúe, porque llegó bien, empezó a vivir el, el nuevo director de seguridad pública, y, pues, esto ya, pues, le está manchando un poquito, que no es la culpa de él, hay que decirlo, no es la culpa de él, pero, pues, esto es, es una situación que se, que se presenta. Por acá, miramos, pues, ya, que ya está el personal de, de la funeraria del valle, por allá está la, la unidad, que, que muy probable, pues, sería la, la, por parte de, de la funeraria, quien levantaría los restos de, 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 pues, de este deceso, de esta persona, de este joven, que pierde la vida, pues, acribillada a balazos. Entonces, pues, eso es lo que le podemos, le podemos compartir. Por allá, pues, por el otro, la, la, a la esquina de la Quintana Roo, lado derecho, pues, ahí vemos a, al personal, personal militar también, pues, recabando información, y, pues, curiosos también, eh, algunos curiosos que están, que están en el lugar, donde, pues, eh, el área, que está, eh, pues, totalmente, totalmente acordonada. Eso es lo que le podemos compartir hasta el momento. Estamos respetando el área, el cordón, aunque vemos que algunos, no, algunas personas no lo están haciendo. Pero, pues. Hace ratito. Hace horas, cuando, protesta, el no electo, que se había dicho, que no había habido nada, hasta ahorita. Eh, dar un caño. Se va a calmar una mano. Sí. Tiene como 25 años, y me parece que lo estoy llegando, ¿no? Sí, no, 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 es que es de una policía, es de 17 años. ¿27 años? Sí, es de lo que es de la policía. No, no saben ni qué caro de la policía. ¿Qué? ¿No? En en el hu Saiduki. ¿Con la policía, Isiiii? ¿Escú Hutchita, Isaló Mariana? No, no, no a mi escucha. ¿Sabes? ¿Escú talla? ¿Só la...? ¿Escú hace una persona, odo? La menzuela parece que ha acompañado en este hospital... ¿Performино? ¿Escú talla, no? No, no, no. ¿De acá debajo de la policía. Estaigare hay la policía. Pues acá hay la información que le podemos compartir Ese vehículo que usted ve al frente Ahí pues estacionado en el estacionamiento Frente al restaurante de mariscos Al parecer es a donde venía este joven Pues ahorita al mirar su cuerpo, su físico Pues pudiera tener alrededor de unos 25, 27 años Pues la acompañaba una dama Que ahorita nos dicen que se encuentra en el interior de ese vehículo Y pues por respeto a la familia No vamos a hacer acercamiento Pero venían en ese vehículo Pues desconozco qué es la marca Las placas del vehículo Pero sí, está confirmado Que venía en ese vehículo Y en la pareja de eso No veo nadie Y en la pareja Bueno, pues es la única información que tenemos hasta el momento. Bueno, pues ahorita lo que le podemos compartir es que este muchacho que fue acribillado a lazos, pues lo acompañaba, pues no voy a rimar la cámara, pero en ese vehículo que usted está observando con un elemento de la AMIX, esa dama lo acompañaba a este muchacho, donde pues estaban comiendo en el interior de este restaurante de mariscos. Nos dicen pues que este joven recibió alrededor de unos tres impactos de bala. Bueno, de acuerdo a las detonaciones que se escucharon, probablemente pudiera haber sido una o dos, pero se escucharon tres detonaciones. No tengo confirmada ese dato, pero ya están pues ahí personal de la AMIX y de la Procuraduría agarrando información de este hecho lamentable. Pues desgraciadamente hay que decirlo, es un joven de alrededor de, pues viendo el rostro de aproximadamente unos 25, 27, 27 años pudiera tener. En lo más mayor, pues se ve joven el muchacho que pues fue acribillado, acribillado a balazos aquí en lo que viene siendo este restaurante de mariscos. Pues pues es la información ahorita, pues bueno, pues por ahí pasó una, la joven que acompañaba a este joven, pero no quiero hacer acercamiento por respeto, por respeto a la familia. Pero la información es que pues llegaron en este vehículo de color blanco, pudiera ser un Hyundai en 2007, 2008 o Honda, donde pues no tenemos más información. Donde se escucharon nada más unas tres detonaciones y pues que en este caso pues que recibe estas detonaciones un joven de alrededor de 27 años. Es la información que hasta el momento tenemos. Todavía pues se encuentra acordonada el área, pues gente curiosa por aquí se encuentra detrás del cordón y otras que pues por ahí se metieron. Y pues pues por acá le decimos que pues por ahí están también pues las autoridades por allá detrás del cordón. Toda la área está totalmente pues acordonada, acordonada por este hecho, todo este hecho es lamentable. Eso es lo que le podemos informar. Continuamos transmitiendo en el lugar. Es toda la información que tenemos hasta el momento. Gracias. 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 Pues los restos de este joven que fue cribillado a balazos, estamos en espera nada más, el levantamiento de cuerpo en el lugar de los hechos. Pues igual aquí vemos a muchos curiosos que igual a veces algunos ni respetan el cordón, pero nosotros sí vamos a ser responsables y vamos a respetar precisamente este cordón. Y no le decimos que no hacemos el acercamiento, el acercamiento al lugar por respeto, por respeto a los familiares. Por ahí tengo comentarios, voy a tratar, voy a tratar de leer los comentarios, a ver si es posible antes de cortar transmisión. Pues ahí nos están compartiendo un nombre que es un tal Agustín, Agustín. También los del negocio de mariscos, dice, siempre están llenos de narcos. Bueno, pues ahí es el comentario que nos están haciendo. Por ahí también nos comentan. Bueno, pues le están criticando al defto de mariscos, pero algunos dicen que están muy buenos los mariscos ahí. Bueno, hay cuestión de ideas. Pues sí, los comentarios que dicen, pues el lugar, ¿para qué están todos ahí? En lugar de movilizarse, nos comentan por parte de las autoridades que se movilicen para dar con él o con los responsables de este cobarde asesinato. Bueno, pues ahí me están agradeciendo por informarles del nuevo en agradecimientos para ustedes. Gracias a ustedes que me estén siguiendo con esa transmisión en vivo. Nos preguntan la dirección donde anteriormente la dije, pero lo repito. Estoy transmitiendo totalmente en vivo en lo que viene siendo la Quintana Roo y calle 12. Precisamente en la esquina al lado norte, a donde se encuentra el restaurante Mariscos que hace, que hará pasadito del mes, donde escribían precisamente abalazos a otra persona del sexo masculino y queda un trabajador, queda lesionado también. Al parecer, pues se trata de un joven de alrededor de unos 25, 27 años, 25, 27 años de edad. El joven, pues que llegó en este vehículo que se encuentra enfrente, estacionado enfrente del negocio. Es un vehículo, pudiera ser un Camry, un Toyota Camry o un Hyundai, pues será del 2007, 2008 probablemente. No veo las placas del vehículo, pero en este vehículo llegó el joven a este restaurante Mariscos, acompañado de una joven, de una dama, desconocemos de quién se trate. Pero, pues, en lo que sí le podemos decir, que se encontraba en el interior. Esta es toda la información que tenemos hasta el momento, es la información que le podemos compartir. Sí, por ahí nos comentan que tiene meses, sí, efectivamente a eso me recuerdo. Pues a veces les estaba comentando que hace, sí, hace meses donde, especialmente en este mismo lugar, pues acribillaron a balazos a otra persona del sexo masculino y queda lesionado un trabajador con arma de fuego. Pues esa es la información, el lugar todavía se encuentra acordonado, se está recabando más información. Pues aquí están las tres corporaciones de gobierno, las autoridades de la Policía Municipal, de la Procuraduría General de Justicia, la Amex. Están, pues, recabando información, estamos nosotros en espera del levantamiento, del levantamiento del cuerpo, los restos de este joven, este joven que fue privado de su libertad, de su vida. Están, pues, recabando información, estamos nosotros en espera del levantamiento. Bueno, como ahí se puede dar cuenta usted, elementos del Amix están en el vehículo donde pues venía el joven este que fue acribuido a Olas. Parece ser que en estos momentos pues ya les van a dar la orden del levantamiento del levantamiento del cuerpo del joven al personal de la funeraria. Sí, precisamente ya están dando la orden para el levantamiento del cuerpo de este joven que fue acribuido a Olas. Sí, precisamente les comento, es Quintana Roo y calle 12 para las personas que se acaban de conectar. Pues ahorita ya va a entrar pues la unidad de la funeraria en turno, quien pues va a hacer el levantamiento de los restos del cuerpo de la persona pues que pierde la vida. En estos momentos pues entra la unidad de la funeraria en turno, quien pues se va a hacer cargo pues del levantamiento de los restos del cuerpo de esta persona que pierde la vida. Bueno, pues es toda la información que tenemos hasta el momento. Voy a cortar transmisión y pues ya la información que les compartí es lo que tenemos. En unos momentos más les voy a compartir más informaciones. Ser pendiente, le encargamos que comparta por respeto, por respeto a los familiares, pues ya es el levantamiento del cuerpo nada más y pues vamos a cortar transmisión de este hecho, este hecho lamentable. Seguimos, seguimos, seguimos informándoles. Le agradecemos que comparta, por favor.